¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues hoy, hoy es miércoles, ombliguito de semana, y estamos a 7 de junio, 2023. Y hoy, hoy estamos, amigas, amigos, festejando el Día de la Libertad de Expresión. Quiero invitarles, atenta y cordialmente, a que me sigan en esta pequeña exposición que voy a realizar sobre lo que es la libertad de expresión, un tema, amigas, amigos, que en todos los tiempos tiene actualidad. Y creo que ahora, ahora con el nacimiento, con la implementación y la popularidad que han alcanzado las redes sociales, pues más importancia reviste aún, la libertad de expresión. ¡Salud! ¡Mmm! ¡Delicioso mi cafecito! A lo mejor ustedes dicen, ese camarillo ha de estar loco, café con este calor. No, hombre, el café es el mejor remedio contra los calorcitos. Y, desde luego, me refiero a los calores que provoca la temperatura. No, a aquellos calores políticos de los que habla el señor licenciado Jacobo Manríquez Romero. El señor de los calores políticos. ¿Vean? No, no, no. Yo me refiero a otro tipo de calor. ¡Cigarrito! ¡Cigarrito! ¡Mmm! ¡Deliciosa la combinación cigarrito con café! ¡Mmm! ¡Mmm! El derecho a la libertad de expresión, amigas, amigos, está contemplado, está protegido en los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República. Esa Carta Magna que fue elaborada allá en el año de 1917 y que entró en vigor precisamente el 5 de febrero de aquel año, de aquel 1917. Desde entonces hasta la fecha, creo que estos dos artículos, el 6 y 7 de la Constitución, no han sido para nada tocados, siguen vigentes. Y qué bueno, eh, qué bueno, porque si a algo tenemos derecho como seres humanos es a expresar nuestras ideas, a manifestar lo que sentimos, lo que pensamos. Eso es algo muy inherente a nuestra naturaleza como seres humanos, como personas. De tal manera que hoy, hoy al estar festejando, hoy 7 de junio, al estar festejando, al estar celebrando, eh, el Día de la Libertad de Expresión, pues es bueno rememorar el contenido de esos dos artículos. El artículo 6 de la Constitución nos dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, a los derechos de terceros, o bien que se provoque algún delito o se perturbe el orden público mediante la manifestación de nuestras ideas. Y finaliza el articulito diciendo, el derecho a la información será garantizado por el Estado, esto es, por el gobierno. ¿Qué quiere decir todo esto, amigas, amigos? Que el hecho de que usted, amiga, el hecho de que usted, amigo, exprese, manifieste sus ideas, su forma de pensar, no será objeto de ningún reproche, de ninguna reprimenda por parte de las autoridades. De entrada, déjenme decirles, vivimos en un estado de derecho, en un estado de derecho que nos permite, pues, manifestarnos libremente a nuestro antojo. Esto tiene un atajante. Esa manifestación de ideas a que tenemos derecho, está hasta cierto punto limitada por el propio artículo 6 de la Constitución. Y, mediante la manifestación de nuestras ideas, mediante el ejercicio de la libertad de expresión, lo único que no podemos hacer, amigas, amigos, es atacar a la moral, atacar los derechos de un tercero, y desde luego, no provocar un delito con nuestra manifestación o expresión de ideas, y tampoco perturbar el orden público. El artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Que ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, y mucho menos, coartar la libertad de imprenta. Esta libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Estas son las premisas que establecen constitucionalmente el derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación de ideas. Haciendo un pequeño recuentito, amigas y amigos, cabe mencionarlo, pues, que estos dos artículos, el 6 y 7 constitucional, datan del 5 de febrero de 1917. Desde entonces, y hasta la fecha, reitero, no han sido modificados, están idénticos a cuando fueron plasmados por el constituyente del 17. A nuestros días, amigas y amigos, pues, ha habido muchas modificaciones, muchos cambios, en cuanto hace a los métodos, a las maneras, a las formas de expresarnos libremente, de manifestar nuestras ideas. En aquellos años, de 1917 a 2010 aproximadamente, la libertad de expresión, la manifestación de ideas, estaba circunscrita prácticamente a quienes ejercitábamos la profesión de periodistas, a través de los periódicos impresos, muchos de ellos todavía circulan, todavía están trabajando, muchos han desaparecido. El suroeste de Guanajuato, por evento, dejó de circular de manera impresa, si no mal recuerdo, en el año del 2015. De ahí para acá, pues, todo, todo es tecnológico, todo es a través de Internet. Yo celebro, yo festejo, amigas y amigos, que a través de las redes sociales, a través del Facebook, del YouTube, del Messenger, etcétera, etcétera, del TikTok, todas y todos los mexicanos podamos expresar nuestras ideas. Ya no se requiere invertir dinero, pues, como cuando se tiene que pagar la impresión de un periódico impreso, impreso, que es carísimo, es carísimo. Ahora, mucha gente dice, pues ya cualquier persona con un celular es periodista. No, 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 no se crean, no se crean. Para ejercitar el periodismo, se requiere de mucho. Es una profesión difícil, es una profesión muy noble, con muchas, muchas dificultades, pero también con muchas satisfacciones. Y no a cualquiera se le da el don. Es como cualquier profesión. El periodista, amigas, amigos, es un profesional. Y el profesional debe de estar preparado, capacitado y saber lo que hace. No cualquiera que agarre... Aquí tengo uno. Aquí tengo uno. No cualquiera que agarre un aparato celular y se ponga a grabar, podrá decir que ya es periodista. No, de ningún modo. Se requiere, vuelvo a señalarlo, tener conocimientos, tener preparación, sobre todo sentido común, hombre. Y lo vemos en las redes sociales. Hay por ahí, este, algunos muros, algunas páginas, que, híjole, solamente para ofender, para denostar a los demás. Eso no es ser periodista. Eso no es ni siquiera ser un medio de comunicación. Hay que recordarlo. La cuestión de la comunicación en los últimos años se ha dividido en dos ramas. Los periodistas y los comunicadores sociales son cosas mucho, muy diferentes, ¿eh? Mucho, mucho, pero mucho, muy diferentes. Bien. Y les decía, lo vemos en redes sociales, como muchos tipejos, abusando de ese derecho que tenemos a la libertad de expresión, a la manifestación de buenas, abusan y esa libertad la convierten en libertinaje. Y se dedican a denostar, a ofender inclusive a otras personas. Y lo hacen de una manera, que da indignación, da coraje, da asco ver la manera como esos sujetos se dedican, dice que a ejercer una profesión como periodistas. De periodistas no tienen nada. Ni de comunicadores tampoco, ¿eh? Vuelvo a reiterarlo. Es mucho, 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 muy diferente un comunicador social a un periodista. Mucho, muy diferente. De eso les hablaré en otro tema, en otro segmento. Ahorita nos enfocamos a lo que es la libertad de expresión. Bien. Entonces, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la constitución, para podernos expresar de una manera adecuada, de una manera que no afectemos, siempre al expresar nuestras ideas, al manifestar nuestro libre pensamiento, primero, hay que respetar la moral. Hay que respetar los derechos de terceros. Hay que respetar el orden público y, desde luego, no provocar un delito con lo que estamos manifestando. A mí me duele mucho en lo particular, amigas, amigos, lo veo, y es por parte de autoridades que, lejos, lejos de disfrutar de esa libertad de expresión, la convierten en un libertinaje y se dedican, inclusive, a denostar, a ofender a otras personas que también tienen carácter de funcionarios públicos. Para no ir tan lejos, hombre, por ahí vemos, por evento, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es objeto de denostamiento, como es objeto de injurias, de falsedades, etcétera, etcétera, solamente porque la señora ejercita su profesión como ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo hace de una manera que su profesión, el desempeño de su profesión, no le agrada a otros funcionarios públicos. y lo vemos como tienen un plantón ahí afuera de la Suprema Corte con todo tipo de ofensas. Quien emite esos comentarios en contra de la ministra presidente está violando, amigas, amigos, los artículos 6 y 7 constitucionales que nos dicen que con la libertad de expresión no se debe de provocar inclusive ningún delito y que es lo que están provocando están provocando un delito desde el momento en que se impide el acceso por evento libremente a los ministros de la Corte. Están provocando un delito cuando se les injuria, cuando se les denosta, cuando no se les respeta aún y con el carácter de autoridad que tienen los togados, los ministros, pues, aún y con todo se les debe de respetar. Y ya no se diga amigas y amigos para no ir tan lejos, vuelvo a reiterarlo, aquí a mí en lo particular en forma continua y continuada muchas y muchos de ustedes me remiten por ahí mensajitos que quieren que publique cuando se trata de verdaderas ofensas a terceros. Yo se los digo, para eso no son las redes sociales. Las redes sociales no son para injuriar, no son para denostar ni ofender mucho menos a otras personas. Felicito, felicito cordialmente a todas y a todos aquellos que hacen de la libertad de expresión un auténtico apostolado. y desde luego censuro, denosto a todos aquellos pillos que inclusive se dedican a extorsionar con base en una supuesta libertad de expresión. Eso es constitutivo de un delito inclusive. O me das tanto o publico esto. Eso es una extorsión. Hay que estar muy atentos amigas, amigos, y vuelvo a reiterarlo mis felicitaciones para todos aquellos que hacen de la libertad de expresión un auténtico apostolado. La libertad de expresión un derecho sagrado inherente al ser humano. Y ejercitarla a través del periodismo, reitero, es una situación que satisface que a pesar de lo riesgoso que es esta profesión de periodista nos deja muchas satisfacciones. Y no buscamos dinero, hombre. Creo que el cumplimiento de nuestro deber el aportarle un granito de arena al bienestar de la sociedad es la mejor recompensa que podemos tener. Desde luego cuando hay un ingreso pues mejor todavía porque de algo tenemos que vivir y el ser periodista es, reitero, una profesión. ¡Felicidades a todos los periodistas mujeres, hombres que, reitero, hacen de esta profesión un auténtico apostolado!